Buenas noches, gracias a todos por su presencia. A nombre del Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José F. Sandaña, les agradecemos su presencia. El día de hoy estamos asistiendo a la penúltima cita de Café con Historia en este ciclo que se titula Las Haciendas Espejo de su Tiempo. Hemos tenido experiencias verdaderamente enriquecedoras con los expositores, todos los anteriores, y ha sido realmente un ciclo muy exitoso, gracias al Museo, gracias a Elvira Ramos, que es la jefa de comunicación y que ha hecho las convocatorias conjuntamente con nuestra asociación. El día de hoy tenemos la presentación, además es nuestro vicepresidente, la presentación de la Hacienda La Soledad de Aramberri, Nuevo León, por el maestro Rafael Alberto González Porras. Les pido un aplauso para el maestro. Les pido su maestro, por favor, su paciencia para escuchar el currículum abreviado del maestro González Porras. Es maestro en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en administración educativa en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Secretaría de Educación, y maestro de enseñanza superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó la especialidad de Políticas Públicas y Gestión Escolar en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en la Ciudad de México. Se ingerieron de instador de sistemas por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en la Educación Media Básica en la Especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León y licenciado en Ciencias de la Educación por la Escuela de Educación. Fue director de la Escuela Normal F. Martínez y asesor de la maestría en tecnología educativa de la Escuela de Graduados de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Tiene reconocimiento por el programa de mejoramiento de profesorado y colabora como evaluador del Comité de Ciencias Sociales y Humanidades del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior y es miembro de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación y de la Asociación Mundial de Cátedras de la UNESCO. Se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Ministerial de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en 2010 hasta septiembre de 2013 y actualmente es maestro de Educación Superior y estudia una especialidad en Tecnología Educativa en Flaxo de Argentina. Es coautor de tres libros, Alzando el Vuelo, los docentes noveles y sus modelos de acompañamiento, educación ambiental en las instituciones de Nuevo León y el uso de recursos educativos abiertos en educación básica y fundador de la revista EN de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Acompáñenme por favor para recibir al maestro Rafael Alberto Pulpán de Cortes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia a este evento al que nos convoca el Museo de Historia en conjunto con la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña a nombre de nuestro presidente, el doctor Carlos Gómez Flores. Agradecemos la presencia y en especial a nombre del municipio de Aramberri, nuestro bello Aramberri, la presencia de cada uno de ustedes y en lo especial a mis vecinos, a la gente de Aramberri y que le interesó estar en esta tarde tan importante para la propia Hacienda de Soledad y para los que somos hoyundos de este municipio. Gracias a mis compañeros de la Asociación de Cronistas, José P. Saldaña por acompañarnos, y un reconocimiento y agradecimiento especial al ingeniero Francisco Chapa Bóngura, el actual dueño de la Hacienda de la Soledad, que hizo un espacio en su agenda y la caballera del extranjero y nos acompaña en esta tarde para tratar de compartir con ustedes lo que de la nada tratamos a lo largo de tres meses de indagar, de recuperar, y el producto de esta investigación de campo, de las fuentes directas, de las fuentes históricas, presentamos un primer resultado. Este trabajo no está terminado, en mi compromiso que yo tengo como cronista de Aramberri, es un trabajo que apenas empieza, pero ya tenemos un primer producto que yo quiero darles a conocer, a reserva de que yo tengo en mi tarea como investigador, nueva, en el campo de la historia, triangular, buscar la consistencia de información, y yo he aprendido que las fuentes orales, en in situ, en el lugar de los hechos, son las que mejor proporcionan y nos ayudan a aterrizar muchas de las ideas que de repente en los documentos pueden presentarse a confusión. Debemos reconocer desde aquí el trabajo que realizó para todos nosotros, los cronistas de la posteridad, nuestro cronista presidente, el maestro Israel Cavazos, una fuente de información viva, inagotable. El trabajo que él ha realizado es inimaginable, el beneficio que reporta para todos los neboleoneses, él es el cronista emérito de la ciudad de Monterrey, del estado de Nuevo León, y la recuperación de todo el acervo histórico, en el cual yo me di cuenta en este momento de indagación, en los distintos documentos que él procesó, sistematizó, y que nos dimos a la tarea de poder cuadrar mucha de la información, que para mí son aprendizajes, para mí es comprobar, refutar ideas, supuestos, y bueno, es un proceso, un camino, en el que no estamos solos. Las fuentes de consulta directas, y se los comparto, porque a veces, en ese celo profesional, que no nos debe caracterizar, hay que compartir dónde está la información, y las fuentes directas son, el archivo general del estado, horas y horas, de estar revisando cajas y cajas de documentos, para poder encontrar, o reconstruir la historia de la Isla de la Soledad, el archivo histórico, de la Universidad de Monterrey, el archivo, de la, el archivo y la biblioteca, de la biblioteca Magna, y lo más importante, el, el ir, a la hacienda de Soledad, a la ex hacienda de Soledad, al ejido de la Soledad, y platicar, con las personas, los lugareños, de la hacienda, que en cinco minutos, nos dan, enormes pinceladas, de lo que es, la hacienda de, de la soledad. Voy a, hacer una, un relato, mientras están, circulando, las imágenes, de lo que recuperamos, de la hacienda misma, y al final, abrimos un espacio, para discutir, para, compartir, y ojalá que yo tenga la respuesta, esto es un producto, como ya les dije, de la triangulación, de buscar consistencia, en la información. Nuestra, nuestra hacienda de Soledad, de nuestra señora, de la soledad, fue fundada, en el siglo dieciocho, en el año de mil setecientos treinta y siete, por el oidor, de la real audiencia, Vicente Gómez de la Cortina, y Sauceda, Conde de la Cortina, por su matrimonio, con su prima, Ana María Gómez de la Cortina, quien era la segunda condesa de la Cortina, Vicente Gómez, no recibió, estos territorios, como una merced, por parte, de los servicios, al gobierno virreinal, sino, que los adquirió, de otra forma. La hacienda permaneció, durante más de medio siglo, en manos de Don Delfonso de Aiza, Marqués del Castillo de Aiza, vecino de Guadalajara, quien adquirió, por la compra, a los Lobos Guerrero. Esta parte, para mí es muy importante, porque hay que ubicar, al municipio de Aramberri, que holográficamente, lo atraviesan, dos sistemas. El primero, es la Sierra Madre, y el segundo, es el altiplano. La hacienda de la Soledad, se ubica en este segundo, sistema, en el altiplano, en un valle, en el plano, nosotros, cuando viajamos, a la ciudad de Monterrey, decimos, ¿por dónde te vas a ir? ¿Por la Sierra de Intupide, o por el plano? Y bueno, ahora el espacio, para viajar, más socorrido por nosotros, es el plan, es el lugar, en donde, se ubica, la hacienda de Soledad, y que pertenece, al altiplano, y se mexican. Algunas fuentes, saluden, que nuestra señora, de la Soledad, fue fundada, como hacienda, de ganados menores, por el primer, conde, de la casa de Rull, hacia finales, del siglo XVIII. El dato, puede ser erróneo, toda vez, que este título, mobiliario, fue concedido, el 20 de agosto, de 1804, por la autorización, del rey, Carlos IV, aunque, jade la posibilidad, de que Diego, de Reúl y Calero, la haya adquirido, antes de convertirse, en conde. Él era el único, rico minero, de Guanajuato, que compró, las haciendas, en el altiplano, mencionándose, entre otras, la de Albarcones, hoy doctor Arroyo, y la de Cerros Plánicos. tratando de interpretar, esta parte, la casa de Rull, existe todavía, en Guanajuato, la familia, del conde de Aiza, de la casa de Rull, fue una familia, en tiempos de la colonia, llegaron a ser, los 10, de las 10 familias, más ricas, en todo México. Entonces ellos, su fuerte, su parte más importante, era la explotación, de las minas, eran los dueños, de la mina, de la Valenciana, en Guanajuato, y hasta acá, hasta el sur, oeste de Nuevo León, extendieron su poderío, y ellos, están emparentados, con, directamente, con los dueños, de la mina, de la Valenciana. Esto tiene mucha explicación, toda vez que podemos entender, que los orígenes de Aramberri, de Río Blanco, de San José, de San Antonio de los Llanos, San José, o de Zaragoza, Río Blanco, Aramberri, San Antonio de los Llanos, Hidalgo, en el mismo sistema montañoso, de la Sierra Madre, tienen sus orígenes, principalmente, en Charcas, San Luis Potosí, que era un obispado, que dependía, del alzobispado, de Guadalajara. Es toda una historia, entonces, entre los mismos, se correspondían, y es por Guanajuato, en donde se extienden, estos dominios, hacia, al estado, a la parte sub, del estado, de lo que hoy, hoy es Nuevo York. En 1786, Juan de Matas, Domínguez, administrador de la Hacienda, de Soledad, de Marqués, Don Juan de Alfonso de Aiza, confiere popular poder, a Roque, Tatu y López, vecino, de Monterrey, para que a su nombre, pudiera hacer, todas las, las situaciones, que tienen que ver, con los negocios, le otorga un poder, y este documento, lo encontré yo, en el archivo general, del estado, poquitos, de los que encontré, referidos a la hacienda, los trato, de compartir. Sabes que todavía, para fines del siglo XVIII, la hacienda de la Soledad, propiedad de los condes, de la Casa de Rull, en España, estaba compuesta, de una inmensa extensión, de terreno, comprendida, dentro de sus límites, por lo que hoy, son los municipios, de Aramberri, Zaragoza, Doctora Arroyo, Mier y Noriega, y también, por los estados, de Tamaulipas, y Coahuila. Y algo, de menos importancia, del municipio de Iturride, de Tamaulipas, hasta lo que hoy, es Santa Ingracia. Para principios, del siglo XIX, en el año, de 1802, Nuestra Señora de la Soledad, contaba, con más de 790 mil hectáreas. El conde, Miguel de Rull, por concesiones, que le otorgó, el virrey, vendió lotes, partes de la tierra, de la hacienda. En el año, de 1808, Antonio José, Pérez Galvez, Andújar Galvez, Trespo y Gómez, primer conde, de Pérez de Galvez, adquirió, Nuestra Señora de la Soledad. Él era un rico, minero de Guanajuato, que extendió, su riqueza, al comprar, haciendas, como la de, Guanamé, Bocas de Maticoya, y San Francisco, del Potosí. Tras su muerte, pasó por herencia, a su hijo, Juan de Dios, quien fue, el segundo conde, de esa casa. Todos los ranchos, y haciendas, que para 1825, había en esta región, dependían desde el entonces, valle del río Blanco, hoy Aramperri, y listaban de él, algunas lenguas, ocho, siete lenguas, entre el río Blanco, y lo que hoy es, el casco de la hacienda, de Soledad. En la hacienda de Soledad, se cultivaban, entre otras cosas, chile, calabaza, avena, cebada, trigo, y principalmente, maíz y frijol. Para su cultivo, usaban cerca de 300, yuntas de bueyes, y para esta época, la hacienda del Potosí, la hacienda de Albarcones, en Doctor Arroyo, y la hacienda de la Soledad, que pertenecían, a las mismas familias políticas, cuñados, que estaban casados, con hermanas en común, pertenecientes a la Valenciana, y entonces, entre ellos, se prestaban las yuntas, los del Potosí, llovía en la Soledad, se iban las yuntas, hacia la hacienda de Soledad, o se iban a la hacienda de Albarcones, y entre todos, se colaboraban, de tal forma, que se creó un gran, lo que en ese tiempo, se llegó a llamar, el granero de Nuevo León, y ahí se surtía de alimentos, para todo el Estado, pero el objetivo principal, era atender, el mineral de 14, lo que hoy es, real de 14, todos los, como era riquísimo, el real de 14, en la producción de plata, los granos, que ahí se producían, los alimentos, las maderas, iban a dar principalmente, al real de 14. en la hacienda, José Silvestre Aramberri, quien fuera un prominente militar, que llegó a ser gobernador, de Nuevo León, nació, en la hacienda, en 1816, su padre, Cosme Aramberri, nació en Albarcones, y en ese entonces, él era, el administrador, de ambas haciendas, siendo administrador, de la hacienda, don Cosme Aramberri, nació su hijo, en un lado contiguo, de la hacienda, que todavía existe, Chupaderos, en el año de 1816, y el 27 de enero, de 1864, muere, don Cosme Aramberri, que es, por envenenamiento, en la hacienda, en Canelo, para ese tiempo, perdón, José Cipestre Aramberri, que es el que muere, él, esta hacienda del Canelo, pertenecía todavía, a Aramberri, y él muere, en Matehuala, San Luis Potosí, y sus restos, en un tiempo, descansaron, en el patio municipal, de Aramberri, los restos de don Cosme Cipestre, que es todo un personaje, en la historia, de Nuevo León, en la sucesión, de Vidalgo, que ahorita, tocaremos ese tema, y, sus restos, por petición, de don Alfonso, Martínez Domínguez, en el tiempo de su, de la macroplaza, en su apertura, viene a descansar, a un ciclo, a una rotonda, que está en la esplanada, de los héroes, don José Cipestre Aramberri, personaje, importantísimo, por el, por lo que ellos hicieron, don Cosme Aramberri, padre de don José Silvestre, fundó, en compañía de sus socios, el valle, de la purísima Concepción, actualmente, doctor Arroyo, quitándole, 100 kilómetros, a Aramberri, con anuencia, del Congreso del Estado, y el, entonces, don gobernador, don José, María Parás, esto es muy importante, porque, desde la Hacienda, de la Soledad, se gesta, la fundación, del valle, de la purísima Concepción, o el doctor Arroyo, y entonces, es a través, de la labor, de Cosme Aramberri, en cómo se origina, este municipio. Años más tarde, Manuel Fernando Palos, apoderado de la Soledad, y de Albarcones, tuvo que sorpear, los problemas surgidos, por la intención, de expropiar, más terrenos, de Albarcones, ahora, para fundar, el pueblo de Bocasil, en 1837, la expropiación, no sufrió efectos, en Albarcones, pero sí, en la Soledad, que de todos modos, perdió, otra vez, parte de sus territorios. La siguiente dueña, por herencia, fue Francisca de Paula, Pérez Galvez, quien administraba, sus tierras, desde Guanajuato, a través de una poderada. Ella estuvo casada, con Lorenzo Noriega, y no hubo descendencia. Entre 1855, y 1861, en la Soledad, hubo acciones militares, relacionadas, con la guerra de reforma, o mejor conocida, también, como la guerra de tres años, independientemente, de esta guerra, ahí todavía, se libraban, batallas, con los nativos, de la nación, Bocala, o los negritos, que, infusionaban, para robar caballos, y ganado vacunas. Esta nación, o estos nativos, de los cuales, somos descendientes, nosotros, los de Aramberri, habitaban, lo que hoy se conoce, un nombre, descrituado, que es, Sandia. Tenemos Sandia, grande, Sandia, chico, pero el nombre, original, es Sandia, se cree, nadie me lo puede, confirmar, es difícil, habría que regresar, a las fuentes históricas, el nombre, original, es Sandia, y los nativos, de ese lugar, eran de la nación, Bocala, y se le conocían, comúnmente, como negritos, distintos, a los Janambres, que los Janambres, fue, otra tribu, que habitó, la parte de la Sierra Madre, lo que hoy es, Hidalgo, la parte de la fracción, del río, Naramberri, y que estos eran, indios, de otro color, llamémosle así, y que, eran una pena, para don Fernando Sánchez, de Zamora, y los frailes, franciscanos, que poblaron este, que evangelizaron estos lugares, porque andaban, totalmente desnudos, por haber sido, transipatizante, del imperio, de Maximiliano, los liberales, tomaron represalias, contra la condesa, de Pérez Galvez, quien así vivió, sus latifugios, muy disminuidos, sin precisar fechas, se dice, que Ramón, María, Loreto, de la Canal, quien estaba, emparentado, con el conde, de la casa, Rull, adquirió, la hacienda, la soledad, y al barcones, a la condesa, de Pérez Galvez, la hacienda, de la soledad, en síntesis, ha tenido, varios dueños, hasta este momento, entre los que, podemos mencionar, los condes, de la casa, de Rull, además, del marqués, Francisco, Aisey, del castillo, primer coronel, de los reales ejércitos, de su majestad, otro fue, el conde, José Pérez Galvez, y en otro tiempo, estuvo al frente, de la hacienda, Don Francisco, Puga, poco he encontrado, de hablar, de Don Francisco, Puga, algo que me llamó, la atención, es que el diálogo, nativo, de los, la gente, que hoy, vive en la hacienda, los mayocitos, de edad, hacen referencias, a este personaje, a la hacienda, la atacaban, constantemente, los indios, por lo cual, contaba, con 200 hombres armados, y otros soldados, reales, los hacendados, tenían cuadrillas, de gente armada, para custodiar, las diligencias, y coches, que transitaban, por los caminos, pues con frecuencia, en el arroyo, Mimbres, cerca de la lagunita, de los vasques, los atacaban, robándoles, todo lo que, llevaban de valor, llegando hasta matarlos, actualmente, en el ejido, la lagunita, de los vasques, existen, las ruinas, de lo que fue, la casa de campo, la casa del verano, en un contexto, totalmente diferente, por su naturaleza, de bosque, de montaña, la casa de campo, de la hacienda, de la soledad, en ruinas, hoy, está, aproximadamente, a cuatro lenguas, sale uno del plan, empieza a subir, hacia, lo que conocemos, como el puerto de carretas, y antes de llegar al puerto de carretas, hacia la derecha, se desvía, uno, aproximadamente, dos kilómetros, y llegas a la casa del campo, bosque, en un terreno, totalmente plano, y semiárido, al llegar a la casa, donde pasaban, los fondos, de la casa, Rull, los veranos, porque, por, las características del lugar, y los calores, que podrían haberse vivido, en el plan, lo que hoy es, Sandia, lo que hoy es, Soledad, Fuentes, San Juan de Avilés, el 6 de septiembre, de 1892, Juan Chapa Gómez, arrendatario de la soledad, dirige un oficio al gobernador, el general Bernardo Reyes, para participar, en una controversia, por la tenencia, de la tierra, de la hacienda, reclamando, sus derechos, de propiedad, por herencia, legítima, ya que el conde, de la cortina, era su ancestro, y según afirmaba, Chapa Gómez, la hacienda, había pasado, por herencias, en la misma familia, los centros, de población, a partir de 1900, marcan, una disminución, poblacional, alarmante, en la hacienda, de Soledad, a principios, de ese siglo, por ejemplo, tenían, 959, habitantes, y en 1940, cuando ya, se había convertido, en ejido, solamente, había, 366, el último, hacendado, estamos ya, en la década, en, a principios, del siglo XX, 1900, cuando llega, a la hacienda, el último, de sus hacendados, de origen español, don Eugenio, Ortiz, don Eugenio, Ortiz, era un natural, de Ampuero, provincia, provincia, de Santander, España, quien entró, a territorio mexicano, por el puerto, de Veracruz, el 22 de septiembre, de 1873, en calidad, de súbdito, de España, duró, en la hacienda, hasta 1940, sus padres, fueron, Enrique, Ortiz y, Francisca González, su esposa, se llamaba, Carmen Arminda, y sus hijos, Eugenio y Carmen, y el tiempo después, mueren, en Toluca, o en la Ciudad de México, esta parte, es muy importante, mencionarla, porque, a partir de, que don Eugenio, llega a la hacienda, él, junto con su esposa, se dedican a, a preservar, lo que allí existía, la hacienda, no fue afectada, al principio, de la revolución, por los movimientos, revolucionarios, la fuerza, de trabajo, era muy estable, a pesar de las situaciones, de abuso, en las que, detenían, a los peones, de esta hacienda, ahora mencionamos, por qué, entonces, era una controversia, ¿sí?, porque, al mismo tiempo, que se abusaba de ellos, a través de la tienda de rayas, se les obligaba, a permanecer, era un endeudamiento, permanente, se les obligaba, a permanecer, pero, a diferencia, de otras haciendas, más hacia el norte, de Nuevo León, en donde, la cercanía con la frontera, hacía que la fuerza, la fuerza de trabajo, fuera más flotante, estamos ya en la época, del siglo XX, es atractivo, viajar a los Estados Unidos, en cambio, en las haciendas, permanecía, más estable, esta situación, ¿por qué hago este comentario? Porque hay algo, que me llamó la atención, y esta es una tarea, para todos los que nos dedicamos, a esto, de la crónica, a esto de investigar, para poder, tener elementos, de diálogo, de controversia, es que, hay un libro, que me encontré, de la Universidad de Texas, que hace una crítica, de cómo nosotros, no nos hemos preocupado, por el Nuevo León rural, y entonces, él hace, mucha documentación, ella, es una, una escritora, Juana Torre, y ella hace, toda una descripción, de lo que es, el Nuevo León rural, hace una crítica, hace una, una relatoría, una reseña, de lo que fueron, las tiendas de raya, en estas haciendas, de los abusos, que se cometían, de, la forma, y el trato, de lo específico, que llamaba la atención, de la hacienda, del Potosí, el libro está escrito, en inglés, y me dio la tarea, de, en conjunto, con, con mi esposa, con mis hijas, de tratar de encontrar, ideas, y desde aquí, yo le quiero agradecer, a mi hija Andrea, que, estuvo conmigo, en todos los procesos, andar en las huertas, en las labores, en las ruinas, tratando de documentarlo, ahora mismo, vamos a ver un video, que ella, no quería que, lo exhibiera, digo, porque me movía mucho, porque no fue bien tomado, pero era lo que teníamos al alcance, y eso es lo que queremos presentar, entonces yo, Andrea, muchas gracias, por, por todo el apoyo. En 1890, don Eugenio Ortiz, compró, la agenda de soledad, por 165 mil pesos, en los 10 años siguientes, las ventas, por Guayule, fueron, por 230 mil pesos, lo mismo, solía pasar con el Ixtre, el Guayule, y el Ixtre, son plantas nativas, de esa región, del plan, en donde se ubican, los terrenos de la hacienda, entonces, ahí, por, por la voz de los, lugareños, de la hacienda, ahora, en este momento, no doy cuenta, de que, se hacían telas, con estos materiales, con el Ixtre, y con el Guayule, se hacían, otro tipo de elementos, para, procesarse, más adelante, en la industria, química, me imagino, aunque no sabían, exactamente, para qué era, servía como materia prima, para procesos, químicos, que se enviaban, a otro lado, las tasas, de ganancias, eran altas, por el Ixtre, y por el Guayule, en la hacienda, son productos, naturales, de la región, pero aparte, se producían, todos los granos, que ya, hemos mencionado, el maíz, trigo, frutas, madera, y ganado, en el mapa, que circula aquí, por las, que son documentos, que me encontré, otros, que en los distintos lugares, donde estoy investigando, encontramos un mapa, de lo que es, la hacienda de Soledad, y ahí dice, que es rico, estos terrenos, son ricos, en maderas, son ricos, en agua, en el subsuelo, de estos lugares, hay agua, hay maderas, y que los cerros, son útiles, por el alabastro, que existe por ahí, son datos, que hay, yo los inventé, ahí están, escritos, en el mapa, al pie, del mismo, y entonces, la reseña, que hace el mapa, es que, la hacienda, en ese momento, en el año, de 1807, pertenecía, a Vicente Gómez, de la Cortina, y a su esposa, Mariana, y las, eh, los sitios, de ganado mayor, eran, 429, y medio, sitios, de ganado mayor, y 22 sitios, de cerros, útiles, lo que, le daba, en total, para el año, de 1807, de 441, y medio, que eran, ricos, en lo que ya les decía, madera, agua, y al abasto. En la hacienda, de soledad, para principios, de, de 1900, ya no se invirtió, en maquinaria, porque la mano de obra, resultaba ser, muy barata, 25 centavos, era lo que se le pagaba, a los peones, que vivían, en las, tiendas, digo, en las casas, exclusivas, que están alrededor, de lo que hoy, en la capilla, ahí vivían los peones, y estos eran levantados, según rezan los documentos, a las 3 de la mañana, y, eran despedidos, de la jornada de trabajo, al oscurecer, esto les habla, de más, de 12 horas, de trabajo forzado, pero, era un endeudamiento, con la tienda, de tal forma, que no podían abandonar, y si querían abandonar, la hacienda, las autoridades, del municipio, ya, Berri, podían interferir, para que no se pueda, entonces, todavía estamos, a principios, del siglo XX, entonces, esto, finalmente, es lo que ustedes, ya sabemos, que es lo que da origen, a la revolución mexicana, la demanda del Ixtle, y del Guayule, cayó entre 1907, y 1908, el precio del Ixtle, bajó de 15 centavos, que valía en 1906, a 5 centavos, en 1907, ya no era, pues, no era costeable, para la hacienda, estar produciendo, este tipo de elementos, y entonces, empieza, sigue esa etapa, de estabilidad, en la hacienda, hasta el año, de 1913, cuando llegan, los revolucionarios, a la hacienda, ellos provenían, de Aramberri, al mando del coronel, es sitio Barbosa, y entonces, hubo un saqueo, el primer saqueo, importante para la hacienda, probablemente, según lo que, nos narraban, los lugareños, es que, cuando van con, don Eugenio, le dicen que, se salve de la hacienda, porque pues, ya viene la revolución, y don Eugenio, se opone, y entonces, un señor, de nombre, Juan Ruiz, le da un balazo, en la pierna, y él es llevado, a la ciudad de México, y queda, sin una de sus piernas, le dan una de sus piernas, esto, empieza ya, a traer problemas, y conflictos, después de ese acogeo, a principios, del anteporfiriato, empieza el declive, de la hacienda, el domingo 23 de febrero, de 1913, llegan los revolucionarios, a la hacienda, ya lo comenté, los villistas, Francisco Carrera Torres, y Lucio Pérez, capitales de una partida, revolucionaria, o malamente, llamados así, provenían de Tamaulipas, llenando al sur de Nuevo León, causando estragos, y vejaciones, de todo tipo, así lo informa, el alcalde, en ese momento, Jesús María Villanueva, el gobierno del estado, el 19 de septiembre, de 1916, atacan, la soledad, el día 20, atacan, la ascensión, a la casa, de la familia Lenoy, que es una familia, de origen francesa, como muchas otras, que llegaron, tanto a Ramberri, como a los distintos lugares, del sur de Monrión, familia de origen francés, y atacan, y saquean la casa, del señor Donato Briones, cuando se dirigen a Ramberri, también para atacar, para empezar con, seguir con la lucha revolucionaria, entonces, el alcalde, se organiza, con toda la gente de Ramberri, y Ramberri, está favorecido, porque, la orografía, nos ayuda, a que, podamos tener, mucho control, de quien entra, y quien sale del municipio, tenemos un cerro, partido, por la mitad del cerro, al obispo, tapando eso, se acaba la entrada de Ramberri, y esto fue lo que hicieron, para evitar, que los revolucionarios, entraran a Ramberri, aunque Ramberri, sin duró mucho tiempo, de 1913, a 1917, 19, totalmente solo, por la revolución, porque hago este comentario, por la importancia, que en este momento, había tenido la hacienda, en el año de 1912, a Ramberri, se le otorga el título de ciudad, y se le otorga el título de ciudad, por la importancia, que para, el desarrollo económico, del estado de Nuevo León, tenía el municipio, a través de la hacienda de Soledad, esa es mi explicación, esa es mi inferencia, cuando yo invito a mis amigos, de Monterrey, vamos a Ramberri, te invito, porque va a haber una cabalgata, porque en vísperas, de la feria, del aniversario, de la fundación, entonces le digo, y empezamos a platicar, en el camino, pues que a Ramberri es ciudad, y entonces uno de ellos, se burla y me dice, bueno, es que a lo mejor, en ese tiempo, cuando le otorgaron, el título de ciudad, nos daban, a cualquiera que lo pediera, bueno, dice, pues que tú entras a Ramberri, y no parece una ciudad, le dije, pero tenemos el título, de ciudad de Ramberri, aunque no tenga las características, del desarrollo de una ciudad, tenemos el título de ciudad, pero yo puedo inferir, quiero inferir, es algo que es personal, que se debió, al apogeo económico, con el que, la hacienda de la sociedad, lo que representaba, como una unidad, o una estructura económica, para el desarrollo del estado de Nuevo León, ahorita les muestro, los aportes, que tenía la hacienda, a la, era la parte sur de Nuevo León, empieza, el declive de la hacienda de Soledad, junto con la aparición del ejido, esto es una cuestión, difícil de decir, entonces el ejido, trajo problemas, pues habría que ver, cuál es, el ejido ahorita ya no existe, o sea, es una situación, que habría que, podría respetar, un debate, aquí entre nosotros, sobre la importancia, que tuvo el ejido, para darle la tierra, a la gente que lo trabajaba, pero también, la otra parte, y esto es un pensamiento, ¿verdad? Cómo la hacienda, con una unidad económica, productiva, importante, para el desarrollo de Nuevo León, con la repartición del ejido, desaparece, pero va, dos cosas, ¿en qué prefiere? ¿la explotación de las personas, o el desarrollo económico? Y esto es una cuestión, de principios, yo creo que, lo más adecuado, es que la gente tuviera, su tierra, pero entonces, las cuestiones de nosotros, o la gente, que somos del lugar, era, vamos a trabajar la tierra, para que no pierda, su nivel de producción, son situaciones, que siguieron a pensar, bueno, ¿en qué estuvo el error? ¿en dónde está? ¿por qué la hacienda, no continuó? ¿o los terrenos, con el mismo nivel de producción, que en ese momento, se tenía? son preguntas, son preguntas, no estoy tomando, ninguna postura personal, para 1969, la soledad, ya era propiedad, nuestra hacienda, ya era propiedad, de Manuel Sierra, Manrique, y otros, como seis o siete personas, fortuitamente, buscando en el internet, me encuentro, un diario oficial, de la federación, donde hay una controversia, un pleito, por el reparto, de tierras de la hacienda, donde distintas personas, están diciendo, pues, la sienda es mía, la sienda es mía, y entonces, salud, que se empiezan a disputar, los terrenos de la hacienda, esto es lo que puedo mencionar, en esa parte, pero luego, platicando con el actual dueño, encuentro, y esta fue información, del día de hoy, que don Cipriano Garza Elizondo, y la señora Irma Esther Treviño, de Garza, ellos fueron, antes del ingeniero Francisco Chapa, los dueños de la hacienda, nada más para organizarnos, con estos personajes, de rey, don Cipriano Garza, y la señora Irma, son los padres, del actual obispo, de Piedra Negra, Coahuila, del padre Loncho, de la iglesia del Rosario, y ellos venden, esta familia, le vende la hacienda de la soledad, a su actual dueño, y benefactor, de la soledad, el ingeniero, Francisco Chapagón, a quien le agradezco, otra vez, su presencia, en este evento, y cuando digo, que benefactor, es por la labor, que él ha realizado, al abrir fuentes, de trabajo, al, otorgar un proyecto, en conjunto, con la universidad, para que la Facultad de Ingeniería, de Agronomía, tenga, una sede, en la asemisión, mejor conocida, como la CHONA, y a través, de un sistema de letras, alumnos, de lugar, puedan desarrollar, capacidades, para emplearse, en los sistemas agrícolas, que tanto gobierno, del estado, a través del consejo, estatal agropecuario, que ha presidido, del ingeniero Francisco, puedan encontrar, fuentes de trabajo, y un puerto de desarrollo, muy bien, por esa labor, enhorabuena, muchas gracias. Con 45 hectáreas, de cultivo de papa, en la actualidad, dos cosas, caracterizan, este desolado valle, terreno favorable, para el cultivo, y vuelvo a insistir, el agua que hay, en el subsuelo. El ingeniero, capa góngora, aquí va, algo muy importante, no lo sabía, lo descubrí, platicando con él, es autor, de un libro, que se llama, los héroes, deben de saber, morir a tiempo. Este libro, fue publicado, por la editorial, FON, y está dedicado, a exaltar, al ex gobernador, Santiago Vidal, y a quien se le ha criticado, por el plenco que tuvo, con Benito Juárez, dado su carácter, de Santiago Vidal, un carácter, fuerte, y aguerrido. Conocemos, o conocen, la historia, entonces, no es para armar polémica, no es para armar debate, nomás, lo dejo así, ver, el cuestionamiento, que se hace, de Vidaluri, la crítica, y lo saco, por, a raíz del libro, que escribe, el ingeniero, Tapago Mural, y entonces, coincidimos, también, en este tipo de cosas, eso me dio gusto, y gracias, por el libro. Vidaluri, este, fue un personaje, que fue gobernador, de Nuevo León, a quien, quien fue sucedido, por don José Silvestre, Caramberri, ese es, lo importante, cuando, Vidaluri es desconocido, lo sucede, en el gobierno, don José Silvestre, Caramberri, y entre las obras, de Vidaluri, fue el que, logró, poner a Monterrey, en la mira nacional, o sea, después de ser Monterrey, un pueblo, semi rural, todavía con esas características, con bajo desarrollo, a través de, la obra de Vidaluri, y su enorme ejército, que logró, formar, en el, aquí, en la parte norte, de Nuevo León, que llegó a ser, la segunda fuerza, importante del país, también instaló, la fábrica, de hilados y tejidos, de la fama, y el primer teatro, de la ciudad, y fue, que intrasó, la Alameda, de Monterrey. La leyenda, cuenta que, el hijo de Vidaluri, Nalesio, lo corrió a balazos, después del incidente, se unieron, con más similares. Muchas gracias, esta es la exposición, de la Hacienda de Soledad. Voy a, voy a tratar de explicar, algunas de las fotos, yo creo que ya, espero no haberlos cansado, pero, la idea era, hacerla un poquito más ágil, esta, es la capilla, es, dentro de lo que fue, la Hacienda de, de la Soledad, es lo que se conserva, en mejor estado, cuando platico con el ingeniero, él recibió, él ha logrado reconstruir, parte de lo que hoy, está de pie, pero, por ejemplo, yo en el año de 1980, yo tenía, eh, 14 años, yo estuve, en la Hacienda de la Soledad, como estudiante de secundaria, fuimos a conocer la Hacienda, todavía, existían, los muebles, las descripciones, de los, de cada uno de los espacios, eh, los retablos, las pinturas, había una cámara, para hacer películas, ahí filmaban ellos, o tenían un cine, dentro de la Hacienda, estaban las, los, las plantas de la vid, en el patio interior, el kiosco, alrededor del kiosco, había, un piso de alabastro, eh, las camas de latón, los muebles, eh, aunque, los muebles de las Haciendas de Nuevo Río, no son tan ostentosos, como, los de las Haciendas del Sur, los muebles de la Hacienda, tenían una característica, pero la Hacienda, fue saqueada, durante la Revolución, ya para ese tiempo, que nosotros la visitamos, en 1980, 81, este, las rejas ya no estaban, que eran, una característica, de lo que fue la Hacienda. este, es la parte del, del altiplano, si ven, es una, una llanura, eh, semidesértica, en donde se ubica la, la Hacienda, pero lo importante de ahí es, la fertilidad de estas tierras, esta, es, una foto, la ven, esta es una foto, que nos indica, la, lo que fue Sandia, o lo que es Sandia, y acá nos indica, el, el nuevo concepto, de lo que es la Hacienda, la agrícola, la soledad, que es, propiedad del ingeniero, Francisco Chávez. Esto, viene siendo la, la fachada principal, de la Hacienda, el casco, eh, la, la parte de frente, de lo que queda, de esta Hacienda. Este es el interior, eh, de lo, el patio interior, de la Hacienda, lo que pueden ver ahí, al final, es el kiosco, la entrada, a la Hacienda estaba por aquí, la entrada principal, esto, forma parte de lo que ha reconstruido el ingeniero, las trojes, los lugares, hay algunas bodegas que todavía, esto que ven en la parte de arriba, es como está estructurado el kiosco, viéndolo de abajo hacia arriba, este, aquí era donde había muchas plantas de, de uva, este es el, este es el mapa, de 1807, de la Hacienda, de la Soledad, este, aquí se pueden ver los límites, con la Hacienda de la Carbonera, los límites, con la Hacienda de Albarcones, por acá se observa, que llega hasta, lo que es, Iturbide, por acá, lo que es, Río Blanco, San José, etcétera, y bueno, aquí viene la descripción, que hace un momento les da, esto sigue siendo el patio interior, de la, de la Hacienda de Soledad, y lo que el ingeniero, ha logrado ir reconstruyendo, esto serían, lo que fue en otros tiempos, los colores, las alas, a mí me tocó todavía verlos, techados, pero no, tratamos de encontrar fotos, de otros tiempos, no he encontrado, ya tengo, una entrevista pendiente, con una persona, de apellido Vázquez, que vive el doctor Arroyo, y creo que por ahí, podemos encontrar otra información, y si no hay que contactar, a la gente de Toluca, entonces, es la tarea, que no se ha terminado, que me toca a mí, llevar a cabo, y bueno, esto viene siendo, lo que fue, la Casa de los Peones, lo que ustedes pueden ver aquí, esto fue, la Tienda de Raya, y estos, estos lugares, que ustedes ven por acá, son las Casas de los Peones, y así alrededor, de este lado, se encuentra la iglesia, y al frente, es como una esplanada, y alrededor, estaban las Casas de los Peones, y estas son las caballerizas, ahí me metí, estaba todo, invadido de maleza, y por ahí pudimos andar, viendo, cómo, hay más fotos, y estos son documentos, ya que nos hablan, si ustedes ven esta parte de acá arriba, esta es la soledad, y la cantidad de borregos, las borregas, las chivas, los chivos, las cabras, este, si lo comparan, con los otros, con los otros lugares, que aportaban, vean la cantidad, de aportación en ganado, de la hacienda, comparado, con el Canelo, con la Mesita, con Sandia, con Vacas, que eran otros, que eran otros, Aranjuez, el Carmen, el Canelo, que eran otros, municipalidades, esto es un control, del censo, que ellos reportaban, al municipio del estado, al Aramber, y de ahí, al estado, y estos eran las personas, que, una evidencia, del pago de impuestos, Juan, con Seno González, con Aranberri, Juan Francisco Bernal, y, aquí, platicando ya con gente, porque, ayer, se dio una entrevista, en el canal 28, empiezan a salir, más información, que ahí vivió mi papá, y que descapitaba, mi abuelito, y de apellido Álvarez, y que yo tengo fotos, porque yo nací ahí, bueno, casi va construyendo la historia, y entonces, me decían, checa, si no hay alguien, de apellido Álvarez, y aquí está, tanto Juan Álvarez, como Manuel Álvarez, que resulta ser, el bisabuelo de una prima, entonces, ahí se va tejiendo, la información, bueno, estos son los estados de cuenta, que, que pudimos encontrar, en el archivo del estado, estos eran, todos los, habitantes de la soledad, en aquellos años, y que pagaban, su impuesto, en reales, bueno, y esta es parte, de la casa de campo, que sería, toda, un atractivo, en reconstruirla, no es muy grande, está en un lugar, arriba, en un cerro, abajo está la laguna, y en su lugar, es posposo, si ustedes checan, estos son pinos, ahí, estaba, estábamos en verano, y la anelina, empezaba a bajar, esto les habla, de por qué, los dueños, decidieron, a la lagunita, de los vasques, estar, su casa de campo ahí, y entonces, esto también les explica, el por qué, Natividad, González Parás, visita mucho, este lugar, es ambiguo, él tiene, mucha relación, con la gente, de la lagunita, porque él estaba, pensando, en reconstruir, lo que era la casa de campo, pero de un año, para acá, la casa de campo, ha estado, ya, esta parte, se acaba de caer, antes de que, nos esperamos, no se acaba de caer, y está, en campo deterioro, bueno, pues esta es, la parte frontal, de la iglesia, esta es, la imagen, del año, en que se fundó la hacienda, de nuestra señora, de la soledad, y este es el púlpito, ya no se utiliza, pero está ahí, si ven los detalles, que tienen, este es el altar, de la iglesia, y estos son los nativos, o la gente, que hoy vive, en la hacienda de soledad, si ya nada más me permiten, escuchamos, un video, que le tomamos, a la señora Margarita, y antes, nada más de terminar, algo, que a todos los que somos, de Aramberri, pongamos atención, en esto que está pasando, todo lo que es, el antiplano, todo lo que es, la parte sur, lo que es, la Sierra Madre, en Aramberri, está siendo perforada, para meter esta tubería, y explotar, el gas cheque, ni bueno ni mal, hay que estar atentos, para no ser, mudos, testigos, de lo que está pasando, ni los cómplices, silenciosos, esto, tiene, ventajas económicas, permanentemente, los cuatro hoteles, de Aramberri, que están ocupados, no hay, limitaciones, esto significa, que es bueno, porque hay, una derrama económica, cuánto tiene, pero el impacto social, que este tipo de cosas, puede traer, este, por ejemplo, las muchachitas, de la localidad, embarazadas, por gente, que no sabemos, de dónde es, ni quiénes son, eh, no es un caso, ni dos, son varios, y eso nada más, estando yo sentado, un domingo en la tarde, en el restaurante, fui con mi esposa, entonces, comemos en el restaurante, y estábamos rodeados, de colombianos, argentinos, americanos, y estábamos rodeados, pareciéndonos los extraños, en nuestra propia tierra, ahí en el restaurante, del hotel, rodeados, ¿a qué se debía? a esta situación, si ustedes van a ver, esto es lo que van a encontrar, en el camino, de Aramberri, a la soledad, en el camino, de Aramberri, de la escondida, Aramberri, que son las localidades alrededor, para empezar, y la idea es conectar, todo esto así, hasta Pesquería, ¿sí? para poder extraer, el last check, entonces, esta es la otra parte, que no hay que quedarnos, callados, y yo viajando, en el camión, de Matehual, Aramberri, porque la carretera, está, desastre total, totalmente, tenemos que irnos, por el acotamiento, y si bien nos va, pero rebote y rebote, entre los, entre el pavimento, que no existe ya, entonces, para no utilizar mi carro, porque, me fui en camión, y viajando, de Matehual, a Aramberri, entonces la gente, muy contenta, decía en los comentarios, es que ya nos van a poner el gas, ¿no? se van a llevar el gas, ¿sí? entonces, esto les habla, de cómo, los que somos, y de Aramberri, tenemos que platicarlo, tal y como son, ni a favor, ni a contra, hay que ver los impactos, que este tipo de cosas, traen para el desarrollo, del municipio, a mí me preocupa mucho, el impacto social, que todos los restaurancitos, están llenos de gente, sí, que todos los hoteles, sí, se están formando, poblados, exprofesos, por ejemplo, antes de llegar a la escondida, ya se creó una colonia, para estas personas, contraedas, se les instala luz eléctrica, clima, sanitarios, todo, para que ellos vivan, en este lugar, entonces, esto, cuando menos ya me queda la tranquilidad, de que lo compartan, ¿sí? Lo que vamos a hacer, es responsabilidad de todo, muy bien, no sé si, nomás ya, permítanme, escuchen el video de la señora, me llamó mucho la atención, este, el primer video, si me hace el favor, de nuestra camaroga, Juan Andrés, un bravo, Andrés, ¿qué recuerda usted, de la hacienda de la soledad? No, pues yo, cuando mi papá vivía, el hacienda, y nomás que, pues, cuando ya, vino el agravismo, él no quería, y un señor, le mochó la piel, con un balazo, y se fue, para México, él, y murió. ¿Y cómo se llamaba ese señor? Eugenio Ortiz, Eugenio Ortiz, y la señora se llamaba Carmelito, de Goyal, de Goyal, ellos eran de? Dice que eran de España, de España, y a usted le, le tocó, entrar a la hacienda, ¿cuál? Entró a la hacienda, cuando estaba, ¿cómo era? Yo creo, y tenía, tenía trabajantes, tenía, tenía un, se llamaba, chupadero, aquí era, y ahí trabajaban los señores, chile, tomate, ¿qué era lo, aparte del chile, tomate, ¿qué más se cultivaba, aquí en la hacienda? Frijol, naíz, y qué, qué historia recuerda usted? No, pues nomás eso, que el papá, y trabajaba con el señor, y luego, cuando le mochaban la piel, ¿cómo se llamaba su papá? Juan Román, Juan Román, no, no, muchas gracias, este, esta, le agradezco, su, su, apoyo para esta. Muchas gracias. Margarita es una señorita de 92 años, que vive sola, en una casita, en la, en lo que es el ejido de la soledad, entonces le digo, ¿de qué vive? Margarita dice, bueno, de lo que me da el municipio, ellos me dan los locales, y entonces está, depende de esto, de que el programa de desarrollo social de los municipios, atiende a los oriundos, y a las personas mayores, entonces llama la atención, entonces ya no hacemos más que ayudar con lo que uno puede a esta gente que está ahí, yo creo que Ingeniero Chapa sabe mucho de eso. Muy bien, pues es todo, muchas gracias. Si no hay preguntas, los invitamos a tomar un refrigerio, café, y unos cajitos hechos, y un pan que nosotros llamamos, el pan risco. Saragossa se fundó primero que Aramberri, se llamaba San Josef, pero primero llegaron los franciscanos para ahí, y luego de Saragossa, de Río Blancú, llegaron a Aramberri, y después a San Antonio de los Llanos, en el estado de Israel. Bajaron, me imagino que por la conexión que hay, por Mitiguana, por Mierina Orieja, por Chacca, y por eso, entraron por esos cerros, y llegaron a San Josef, a los cerros de Aramberri. Maestro, sí. Pero más una duda, bueno, yo ya había escuchado un poco, porque yo creo que es Aramberri, ¿qué tal cierto es que la papa de Galeana no es de Galeana? Es de Aramberri. No, pues en Aramberri no se da la papa, lo que es en Aramberri, en Aramberri no, lo que es en el plan, sí hay puta papa. Ah, perdón, la papita que comencemos por, la papa de Galeana, no es de Galeana o en la cuarta. Sí, ingeniero Chapa, ¿usted está de acuerdo? Sí, es cierto. Ok. ¿En qué años fue la fundación de 1737? Un tiempo fue de los que la fundaron originariamente, y los 50 años después, entre finales del siglo XVIII, fue cuando... ¿Usted ha conocido la silla de 1881? 981, 881. Sí, en 1967, el coraje cuando se produjo la luz, la puente, la sandia, la soledad, y ahí, la mujer a la gente... El casco. El casco. En el casco, había una máquina para... para... este... maquinar o... Hostelares. Estelares. Jabón. La de su guía y su cara, dice de... Sí, sí, sí. Y de ahí se hacían los hostales. Había unos salambíques, los salambíques, los salambíques, los salambíques, los salambíques, los salambíques, los salambíques, además, en una casa, aquí, con la firma, y además, en el caso de yo, correspondencia, pasa por que estaba, le bañé a la escobero, con la casa Ruth, por eso, con la tercera, dice, no por vida, porque yo, vi esas cartas, según los tiros que tenían... Es que, los descendientes de Ruth, fueron pasándose de generación. General, la gran escobero, se ha quedado, en el caso, por lo que se, avisándole, por lo que se, 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 es que, esto es bien importante, porque cuando yo fui, todavía estaban los libros, de la tienda de Rayo, hoy, ya no hay que ir. Yo estuve leyendo, me sacaba, un recono, me sacaba ahí, y, me sacaba, 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 el antropólogo Homero Adame, que viene a presentarnos una reseña generalizada sobre las haciendas del altiplano. Él tiene dos tomos de ese libro y los esperamos aquí el martes 12 de mayo para cerrar el sitio. Muchas gracias a los compañeros turistas. Por favor, aquí para tomar la foto oficial.